Un grupo de pobladores del barrio Chejoña protestaron en la sede del Poder Judicial, exigiendo el respeto de los predios. Por ello, Nil Chambilla, presidente del barrio Chejoña, refirió que dicho terreno en litigio constaría de alrededor de 120 metros cuadrados, por el cual exigen el respeto de la sentencia 023 del año 2023. Los periodistas, nosotros hoy día nos hemos dado la cita porque tenemos una audiencia a las 10.30 de la mañana que se va a realizarse por sala civil de corte superior. Donde justamente tenemos una sentencia que actualmente tenemos este tipo de movilizaciones para que se respete, para que se confirme esta sentencia número 023 del año 2023. ¿Por qué? Porque justamente haciendo una pequeña remembranza en el año 2018, el 6 de septiembre, ha sido revertido a favor del gobierno regional. A su vez, refirió que producto del problema legal en los terrenos, alrededor de mil vecinos del barrio estarían siendo afectados y aquí hasta la fecha no cuentan con agua y desagüe de tal forma que exigen que se les incluya en el convenio 025 para que puedan contar con los servicios básicos de saneamiento. Actualmente somos más de 3 mil vecinos que poseemos y justamente somos posteriados por los servicios básicos que no contamos ni con agua, ni con energía, con nada.